Buenos días, vamos a ir empezando, vamos, bueno bienvenidos al segundo día de la jornada Cruetic aquí en la Universidad Polificia de Salamanca. Vamos a empezar con la mesa, no se me oye bien, eso no nos puede pasar hoy aquí. Vamos a empezar con la mesa dedicada a las experiencias en universidades españolas en proyectos de mejora de la competencia digital. Ya sabéis que estos últimos años hemos estado trabajando muchísimo todas las universidades en competencias digitales, especialmente también en este estudio que hemos hecho a nivel nacional sobre la percepción del nivel de competencia digital de nuestros docentes y hoy tenemos tres experiencias de tres universidades sobre programas de mejora de la competencia digital docente. Como tenemos un compañero conectado online, vamos a darle al primer paso. Empieza Jesús Bernadino Alonso, que es el director del experto universitario en competencias digitales docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Jesús, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, quisiera comentarle la experiencia que tenemos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un experto universitario sobre competencias digitales docentes. Este experto nace por la necesidad de dar formación a los docentes en materia del uso de las TIC y de las herramientas tecnológicas educativas. Y sobre todo, también nace con la idea de tener un modelo educativo competitivo, interesante, que permitiese un poco, digamos, dar un avance en lo que puede ser la formación online. Este es un poco el espíritu con el que nace el experto. El experto está un poco enmarcado dentro de lo que es el marco europeo de competencias digitales docentes, ¿no? El publicado en el 2017 en el que existían cinco áreas competenciales, 21 competencias, dividido en los seis niveles, ¿no? Los seis niveles como en el ámbito de las competencias lingüísticas. Y este marco ha sido revisado recientemente, también por el INTEF, y destacar que ya la conferencia sectorial de educación lo ha indicado como el marco de referencia, hasta incluso ya ha fijado cómo deben ser los criterios para la acreditación y el reconocimiento de competencias digitales docentes. Digamos que el experto nace dentro de un proyecto un poco más ambicioso, la idea de conformar un máster universitario en competencias digitales docentes. Este experto, digamos, es una de las partes de este máster en la que hemos dividido como en dos bloques. En el primer bloque, en los que buscamos desarrollar las competencias del docente para que tenga capacidad para impartir docencia en formatos online, con el uso de tecnología y sobre todo usando metodologías activas, ¿no? Para el desarrollo de estas competencias para los docentes. El segundo bloque, además, quiere también formar en lo que puede ser el liderazgo de un docente a la hora de la puesta en explotación de una oferta formativa online. Si bien el experto, que es lo que vamos a comentar aquí, comenzó en el 2019, pues bueno, ya en la Universidad de Las Palmas, estamos trabajando en este máster que, vamos, pedimos que salga pronto y en el que ya hemos recogido este marco, estas nuevas actualizaciones del marco europeo de competencias digitales docentes. En el experto abordamos no solo lo que son las herramientas TIC para el uso educativo, sino sobre todo las metodologías, las metodologías docentes, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, que nos permiten sacar el mayor jugo posible dentro de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, abordamos distintos aspectos, no solo el tema de las metodologías, sino también las herramientas, digamos, todo el tema de acción tutorial, la atención a la diversidad, las técnicas de evaluación, todo el tema de creación de contenidos. Y bueno, esto, digamos que fue un proceso que ha ido madurando, o sea, ya desde el curso anterior a la puesta en explotación, en el curso 2018 y 2019, ya definimos no solo el plan de estudio, sino también una cosa que nos preocupaba mucho, el modelo educativo, el modelo de gestión, el modelo tecnológico, ¿verdad? Que un poco iban a condicionar la formación. Este experto de 30 STS, pues está dividido en 10 asignaturas, las que se indican aquí, en las que cada una de ellas tienen tres créditos STS. O sea, esto equivale a 30 horas que llamamos de trabajo colaborativo, 45 horas de trabajo autónomo, lo que es un total de 75 horas, ¿no? Los tres STS. Esta formación, como decía, se realiza, se oferta de forma online. Nuestro modelo educativo, lo que hemos intentado es crear los contenidos de cada una de las asignaturas a través de expertos, expertos en distintas disciplinas, expertos a nivel nacional, que permitan diseñar, digamos, los contenidos de la asignatura. Y luego el profesor, ¿no? El profesor de la asignatura, que además de la presentación de esos contenidos, intenta crear situaciones de aprendizaje, pues, con metodologías activas, dividiendo en grupitos, con proyectos y, bueno, desarrollar los contenidos de la asignatura. También en el experto hemos intentado explorar la posibilidad de, digamos, transmitir información previa para captar alumnos por medio de las redes sociales, usando un community manager. O también, en, digamos, a lo largo del experto, las asignaturas se imparten secuencialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, cada profesor, pues, tiene una, una, interactúa con los estudiantes durante tres semanas. Y entonces, bueno, pues, tenemos como una especie de servicio de atención al estudiante por cualquier problema que puede tener o presentar durante el desarrollo del experto, ¿no? Que es un curso académico. Como decíamos, el modelo educativo se basa en diferenciar el tutor del creador de contenido. Al creador de contenido le encargamos un documento con una determinada característica, unas 75 páginas, ¿vale? Con más o menos para lo que hemos estimado que pueden ser esos tres créditos de CTS. Y estos autores de contenido no solo son académicos, ¿no? O sea, hemos recurrido a catedráticos de didáctica del ámbito universitario, compañeros con una amplia experiencia en información online, pero también hemos recurrido a divulgadores científicos, como por ejemplo el caso de Javier Santolalla, para todo el tema de contenido digitales. Hemos recurrido a compañeros de otros ámbitos educativos que han destacado por el uso de las TIC y que acumulan mucha experiencia, tanto en el aula como en la formación de otros profesores. Hemos recurrido también a expertos en tecnologías educativas, pero también aplicadas al ámbito social, en aspectos como el ciberbullying, la atención a la diversidad, ¿verdad? Y así, pues, hemos ido a una colección de distintos autores. Una vez que tenemos los contenidos de estos autores, digamos que le ofrecemos la información a los estudiantes de dos formas diferentes. Una, con un documento maquetado, intentando que fuese lo más profesional posible. Hemos recurrido a profesionales de la maquetación para tener ese documento, que sea de forma visual. Y después hemos creado píldoras con distintos fines, no solo para describir los contenidos de la asignatura, sino que también, pues, píldoras que nos sirven como elemento motivacional, ¿no? Un poco se las vamos presentando a los estudiantes a lo largo de cada curso, ¿no? Entonces, son recursos que están a disposición de los estudiantes. Estas píldoras las hemos creado con actores, actores reales, guionistas, o sea, digamos, el documento se lo pasamos a un guionista de, bueno, de la tele en este caso, que preparaba el guión, lo interpretaba este actor, y luego, pues, era filmado con un equipo profesional, ¿no? De este tipo de gente. Respecto a las actividades, ¿qué hace el tutor? Pues, bueno, el tutor tiene 15 horas de clases síncronas, que son clases expositivas y distintos tipos de actividades. Estas clases son síncronas, pero una vez que finaliza quedan grabadas y están a disposición del estudiante por si quisiese volver a verla o si no pudiese conectarse en esa sesión y quisiera, pues, bueno, pues, seguir la clase, ¿no? Además de las 15 horas de trabajo con compañeros que son supervisados por el estudiante, o sea, con los alumnos, ¿no? Aquí, bueno, pues, está todo el material, el profesor se encuentra con el material que les comentaba, el libro electrónico, las píldoras educativas, digamos, toda una serie de recursos que, digamos, la organización del experto le pone a disposición del docente. El estudiante, pues, las actividades que realiza es seguir las clases, hacer esas actividades que les propone el profesor, ¿no? En trabajos en grupos, individuales, participación en fotos, en chat, ¿vale? Y después toda la parte de trabajo autónomo en la que, además de revisar esas clases y el material que le pone a disposición el docente, insistimos mucho en lo que es la búsqueda de información, la interacción con otros estudiantes, con el profesorado, y la creación de contenidos digitales, ¿no? Un poco para ir desarrollando de forma transversal estas tres competencias, ¿no? Dentro de lo que son los estudiantes. En el modelo tecnológico hemos intentado recopilar el, o sea, integrar el mayor número de metodologías, tecnologías y servicios que hagan, pues, atractivo la oferta formativa y que permitan a los estudiantes de este experto familiarizarse con ellas, ¿no? Hemos intentado seguir con los resultados de la encuesta FORTE y, bueno, más o menos, pues, desde metodologías activas, mobile learning, gamificación, en cuanto a metodologías, tecnología, quizá lo que menos desarrollado tenemos es el digital assessment, pero trabajamos con el learning analytics, bueno, herramientas colaborativas, ¿verdad? Y, bueno, tenemos ese servicio de creación de contenidos y repositorios, ¿no? El modelo tecnológico, como decía, pues, bueno, los estudiantes tienen acceso a ese material audiovisual, los contenidos digitales, el profesor, pues, interactúa con ellos, usamos la plataforma Moodle, y, bueno, si bien empezamos con iBlueButton para las sesiones síncronas, ahora mismo estamos trabajando con el team y distintos tipos de, distintos programas de gamificación y, bueno, pues, seguimos el contacto por redes sociales, como decíamos, con Facebook, Instagram y el seguimiento, pues, lo hacemos de forma muy personalizada, ¿no? Simplemente por mostrar un poco lo que son los materiales que tienen acceso al estudiante, aquí podemos ver, creo que se puede oír, lo que es el resultado de una de las grabaciones de la clase, ¿no? El alumno en cualquier momento tiene acceso a las presentaciones, a las explicaciones del profesor y a las conversaciones de sus compañeros, ¿no? Y después, respecto al material que tiene acceso el estudiante en lo que se respecta a los contenidos, bueno, aquí simplemente un ejemplo, ¿no? De uno de los libros del experto, el de aprendizaje basado en tendencia tecnológica, bueno, en el que un poco intentamos que el material sea presentado de una forma muy visual, que sea atractivo, ¿no? Quizás esta asignatura se preste un poco más a la parte visual, ¿no? Pero intentamos que resulte atractivo, ¿no? Y luego, respecto a los vídeos que comentaba, pues, bueno, estos vídeos los usamos un poco para describir los contenidos de cada asignatura, pero también para ir presentándoselo previo a cada una de las sesiones. Con esto intentamos minimizar el efecto del aislamiento del estudiante, el abandono, y entonces, bueno, son recursos, ¿no? Que nos permiten minimizar esos problemas. Voy a... Si me permite, voy a poner el vídeo, uno de los vídeos. Hecho número uno. A día de hoy, el vídeo es el medio de más éxito a la hora de transmitir contenido. Por lo tanto, al sistema educativo no le queda otra que adaptarse a esta nueva realidad y sacar partido de las muchas posibilidades que ofrece. Precisamente de eso tratará este curso, de aprender todas las ventajas que ofrece el vídeo como herramienta de aprendizaje. Y para ello, usaremos como metodología la clase invertida, o Flip Classroom. Si no saben de qué se trata, no se preocupen. Precisamente de eso tratará uno de los capítulos de esta lección. Pero hablaremos de muchas más cosas, como de la creación de contenido audiovisual, la importancia del guión, o los espacios de almacenamiento de recursos que existen a nivel local y en la nube. Les enseñaremos todo cuanto deben saber sobre la grabación de vídeo y audio, herramientas para la creación y edición, y entraremos en profundidad en el tema del marco legislativo sobre contenidos digitales, es decir, derechos de autor y licencia. Ah, para terminar, les sugeriremos una pequeña bibliografía, porque el saber no ocupa lugar. ¿Y qué se pretende con todo esto? De entrada, que conozcan todas las posibilidades del vídeo como recurso educativo, que entiendan los principios de la metodología Flip Classroom, y que conozcan las diferencias entre los modelos existentes. Además, todo esto sirve para valorar los aspectos positivos de su uso, diseñar y crear contenidos digitales académicos en múltiples medios informados, conocer el equipamiento para la grabación de vídeo y audio, utilizar las TIC en el diseño de actividades de aprendizaje y evaluación, buscar y utilizar recursos en la red, y, por último, aprender los aspectos pedagógicos de diseño y legales en la creación de contenido digital. Dicho todo esto, llega el momento de dejar los preámbulos y entrar en materia. ¿Están preparados? Pues, tres, dos, uno, adelante. Bueno, este es un ejemplo de la presentación de uno de los cursos, uno de la presentación de los cursos, y bueno, pues, suele tener, la verdad, que recupera muchos alumnos. Este experto lo ofertamos para externos, o sea, los diez cursos, ¿verdad? Pero también se oferta diez cursos independientes, ¿no? Formación universitaria especializada de posgrado, ¿no? Es la denominación que tiene. Estos cursos están también integrados dentro del plan de formación de docentes, y, bueno, de formación del PDI de la Universidad de Las Palmas, ¿no? Entonces, hay varios, o sea, digamos que hay un número significativo de profesores, hasta la fecha unos 172 miembros del PDI han hecho una media de 3,7 cursos de formación. También estos cursos independientes los ofertamos para externos, por ejemplo, tenemos acuerdos con distintos sindicatos educativos en los que ya se han formado 194 externos, con una media de 1,5 cursos, y estos cursos están reconocidos por la Consejería de Educación y permite, digamos, habilitar al docente que los haya cursado para acceder a puestos singulares como formación de adulto, teleformación, dentro de lo que es la parte de media. Bueno, pues, más información, pues, bueno, estaría aquí, está disponible en la web, y, bueno, nada, ya con esto finalizo la presentación y cualquier duda o cualquier cuestión, pues, quedo pendiente. Muchísimas gracias, Jesús. Si os parece bien, hemos planteado la mesa para tener las ponencias de la explicación de las tres experiencias y al final de las mismas abrimos un poquito de debate, ¿vale? Así, doy paso a la siguiente experiencia, a Vanessa Gámez, directora de formación online de la Universidad de Granada, que nos viene a presentar el programa de capacitación digital docente de la Universidad de Granada, fruto de la pandemia y semilla para una docencia más digital. Cuando quieras. Bueno, perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Cristina. Y me gustaría empezar, pues, agradeciendo a Cruetix que nos hayan invitado a compartir esta experiencia en este foro, que al final el que tenga cabida la docencia dentro de un foro tecnológico yo creo que es un síntoma de que estamos enfocados en que la importancia de la tecnología educativa dentro de la docencia y que queremos esa transformación digital también dentro de la docencia, dentro de nuestras universidades. Y creo que es un punto importante que estemos hoy aquí debatiendo este tema y un poco, pues, contando nuestra experiencia. En definitiva, creo que cada uno dentro de nuestras universidades hemos puesto planes formativos, hemos intentado, pues, formar a nuestro personal para que en el tiempo de pandemia y luego posteriormente, pues, sean capaces de incorporar la tecnología dentro de su docencia. Y, en definitiva, pues, nosotros yo creo que no vamos a contar más que ejemplos o simplemente son uno de tantos como hay, ¿no? Pero, bueno, nos gustaría compartirlo y también es el momento de intercambiar y de que entre todos, ¿no?, pues, podamos ver qué cosas estamos haciendo en nuestras distintas universidades y qué cosas, pues, pueden funcionar mejor o peor o cómo mejorar, en definitiva, todos nuestros planes. El título un poco de lo que voy a explicar hoy, pues, hay que irse como punto de partida, pues, todos tenemos en mente la situación de pandemia que hemos pasado con la COVID-19 y, bueno, hemos pasado muchos malos momentos, muchas cosas negativas, pero, bueno, para quedarnos con las cosas positivas, pues, eso ha tenido algunos frutos. Y para nosotros, para nuestra universidad, uno de esos frutos ha sido, pues, este programa de capacitación digital docente. Este programa nace como colaboración entre la delegación de la rectora para la universidad digital y, dentro de esa delegación, el centro de producción de recursos para la universidad digital. Y también está implicado en la elaboración de este programa la unidad de calidad, innovación docente y perspectiva de nuestra universidad. Esta unidad es la que tiene la competencia en formación y, junto con la delegación de la rectora para la universidad digital, pues, intentamos hacer esa colaboración para que surgiera este programa y para poder dar respuesta a una necesidad que se produjo en nuestra universidad a raíz de la situación de la pandemia. Los objetivos fundamentales de este programa, pues, fueron, en primer lugar, pues, mejorar esa competencia digital docente de nuestro profesorado, que en ese momento, pues, era más que una necesidad, era algo imperativo, porque se necesitaba muy poderosamente. Una también de las cosas que más nos importaban y que intentamos que fuera un poco también lo que guiara la creación de este programa fuera, que fuera un programa flexible, que no fuera un tipo de formación al uso, como los que estamos más acostumbrados, sino que, al final, pudiera adaptarse a las necesidades de nuestro profesorado, que, como todos sabemos, bueno, pues, tenemos una dedicación, pues, a distintas cosas y, al final, pues, necesitamos que los programas de formación sean flexibles para que se adapten a nuestro tiempo y a nuestros espacios. Y, bueno, pues, en definitiva, también lo que se intentaba era fomentar ese uso de la tecnología educativa dentro de la universidad, no solamente en tiempo de docencia, sino que el objetivo fundamental es que eso, al final, luego continuara en el tiempo. Para establecer un poquito la estructura de este programa, pues, tuvimos en mente, al igual que ha comentado anteriormente en la exterior de experiencia de nuestro compañero, pues, ese marco de competencia europeo, Discompedu, en el cual, bueno, pues, establece cuáles son esas competencias que tiene que tener un docente para ser digitalmente competente dentro de su docencia, dentro de esa parte de su trabajo. Ese marco está dividido, como veis aquí, creo que habréis visto el caramelo en muchas ocasiones, pero, bueno, pues, recordaros, está dividido en esas seis áreas diferentes y, bueno, nosotros nos centramos más en el área de esta central que el área de competencias pedagógicas. A raíz de ahí, pues, intentamos darle un poquito de vuelta para confeccionar lo que fue nuestro programa. Y para confeccionar nuestro programa, pues, en primer lugar, estas dos áreas, la de enseñanza y aprendizaje y la de empoderar a los estudiantes, la intentamos enmarcar dentro de un módulo dedicado a la docencia, con contenidos todos relacionados con esos contenidos que están ahí dentro de esas dos áreas. Luego, otro módulo estaba destinado, bueno, está destinado, no hablo en pasado, estaba porque lo pensamos así, pero continúa ahora mismo en el tiempo. Otro módulo está destinado a la formación para recursos, recursos digitales en la docencia. El tercer módulo está destinado a la evaluación, cómo realizar esa evaluación en entorno online o ayudado por tecnología. Pero, por último, nosotros lo que también nos dimos cuenta es que era importante un poco fomentar la idea de que para planificar una asignatura o una experiencia formativa, apoyado con las tecnologías, era muy importante el diseño. Entonces, por eso, incluimos un módulo más, además de lo que está incluido dentro de este marco, pero quisimos darle esa importancia para que el profesorado tuviera esa percepción de que al principio lo más importante, o una de las cosas más importantes, esa fase de diseño para luego después crear una experiencia formativa apoyada por tecnología o directamente en entorno online. Con esa estructura, con esos cuatro módulos, pues en mente nosotros pensamos nuestro programa formativo. Esos cuatro módulos, la implementación, cada uno de esos módulos era un curso dentro de nuestra plataforma, que tenemos una plataforma que se llama Prado, que al final es una instancia de Moodle, y cada uno de esos cursos pues tenía una apariencia similar a la que veis en esta transparencia. Está dividida el programa formativo, al pensar, sobre todo, tener en mente que fuera muy flexible, lo que hicimos fue dividirlo en objetos de aprendizaje. Objetos de aprendizaje pequeños, con una duración variable entre cinco y diez horas, de manera que el profesorado pueda hacer esos objetos de aprendizaje en el orden que ellos quieren, en el momento en el que ellos quieren, porque nuestro programa está disponible durante todo el curso. Entonces, cada uno de esos cursos que tenemos en nuestra plataforma se divide en esos objetos de aprendizaje que están a su vez clasificados por distintas temáticas, como veis ahí. La idea es que un profesor que quiere formarse en algún apartado, o que quiere mejorar su competencia digital docente en algún apartado, tenga disponibles todos esos objetos de aprendizaje y sea el mismo quien va configurando su itinerario de aprendizaje, dependiendo de lo que más le interese. Entonces, por ejemplo, cada uno de esos objetos de aprendizaje tiene la misma estructura para tener un poco una homogeneidad. En primer lugar, tenemos una guía del objeto que explica un poco, pues, cuáles son los objetivos del objeto, cómo es la metodología para poder completarlo, la parte también de evaluación, que es lo que tienen que hacer si quieren tener esa evaluación final. De todas maneras, todos los objetos están abiertos, el profesor puede acceder a ellos, puede acceder a los contenidos y luego, si quiere, puede evaluarse o no evaluarse. Pero ahí lo tiene disponible para que pueda también, pensando siempre en esa idea de flexibilidad. Entonces, en esa guía está, pues, esa parte de evaluación también. Y también dentro del marco Discom Edu, donde se engloba el objeto en concreto. Y es un poco, bueno, lo primero que tiene que ver el docente cuando quiere hacer o realizar uno de estos objetos. Tenemos un foro de trabajo ahí también para fomentar la comunicación también entre ellos y también con los tutores, que ahora hablaré un poquito también de la tutorización. Una parte, y luego la parte de contenido, se divide siempre en dos apartados. Primero, un resumen visual, simplemente, pues, para ver cuáles son los contenidos principales de un primer vistazo. Creo que me voy a encontrar en este objeto, que voy a ver. Y luego después, pues, ya esos contenidos un poco más elaborados, con distintos formatos. La mayoría de ellos son, los tenemos pensados como HTML, con distintos también, enriquecidos de distintas maneras. Pero, bueno, también tenemos otros formatos, como vídeo y demás. Eso es la parte de contenido. Y luego después, la parte de evaluación o actividades evaluables, que son aquellas que tiene que realizar el profesorado si quiere conseguir, digamos, completar ese objeto al final, ¿no? Al finalizar. Realmente, la importancia en este programa es que sean esos objetos de aprendizaje que sean independientes, que el profesorado pueda acceder a ellos en cualquier momento y en cualquier orden, que están accesibles para el profesorado en cualquier momento. Y los pensamos de una manera que los fuimos poniendo disponibles progresivamente. En la primera edición que hicimos en el curso 2021, comenzamos con 10 objetos de aprendizaje. En la segunda edición, pues, incluimos algunos más. Y ya en esta tercera edición, ya tenemos 30 objetos de aprendizaje puestos a disposición del profesorado para que puedan realizar esos itinerarios. Personalizados dependiendo de cómo o en qué cuestión quieren poner más hincapié dentro de su formación. De manera que, como decía, si finalmente quieren completar el objeto, quieren tener una acreditación final por ese objeto, pues, nosotros tenemos un conjunto de tutores implicados en este programa también. Tenemos tutores dentro de nuestro centro, que son tutores más técnicos, son especialistas en e-learning con muchos años de trayectoria. Pero también queríamos incluir tutores que fueran especialistas en distintas áreas de conocimiento. Tenemos tutores de las distintas áreas de conocimiento, pero muy vinculados con la tecnología educativa, muy activos en nuestra universidad de distintas maneras. Y también esos tutores se encuentran apoyando, ayudando, aconsejando y detrás de esos objetos de aprendizaje. De manera que, si el profesorado al final quiere tener esa acreditación, puede realizar esas tareas evaluables y este equipo de tutores evalúa y aconseja y ayuda en ese proceso, hasta que finalmente consigue superar el objeto. Y al superar el objeto, consigue una de esas insignias que veis ahí. Al final, pues, digamos que va a tener un conjunto de insignias, cada uno el suyo personalizado. Y, finalmente, se le certifica, a través de la unidad de calidad, de nuestra unidad de calidad de innovación docente y prospectiva, dentro del plan FIDO, que es nuestro plan de formación e innovación docente, se le certifica el número de horas que ellos hayan empleado en realizar esos objetos de aprendizaje. De manera que, si han realizado dos objetos cada uno con cinco horas, van a tener una acreditación de diez horas. Si realizan tres objetos cada uno con cinco horas, quince horas. De manera que cada uno tiene esa certificación ajustada a lo que ha realizado dentro de nuestro programa. Como decía, bueno, pues, está dentro de este plan FIDO y las horas son según el número de objetos que se hayan finalizado y que se hayan conseguido esa insignia. En estas últimas dos ediciones hemos hecho dos tándares de certificaciones, la primera antes de Semana Santa y la última al finalizar, al final de curso. De manera que también tuvieron, pues, varios momentos en que pudieran conseguir esa acreditación final. Pero el programa, como decía, está abierto durante todo el curso y pueden ir realizando esos objetos continuamente, a su ritmo y en cualquier momento. Como decía, bueno, pues, esto es el fruto de lo que era la situación de la pandemia, pero lo que queremos es que sea, para el futuro queremos que sea una semilla que al final, pues, se haga, que sea cada vez más el profesorado que utilice estas herramientas tecnológicas para apoyarse en su docencia, que al final, pues, repercuta en una mayor digitalización de la docencia y en una transformación digital dentro de la docencia, como también venimos hablando en estas jornadas los últimos días. Como conclusión, es así, para no extenderme mucho más y para que también tengamos, demos pie un poco al debate, de nuestra experiencia que hemos aprendido o que podemos también un poco reflexionar dentro de estas dos ediciones. Bueno, sí que es cierto que en la segunda edición el número de participantes ha descendido. en la primera edición, pues, claro, empezó en el momento, justo cuando estábamos en el momento de pandemia, entonces, ahí sí que vimos un boom, una necesidad clara y el profesorado, pues, en masa se acercó por lo menos un poco a nuestro programa. Es verdad que en la segunda edición los números, pues, han decrecido, pero, bueno, comentando con tutores, sí que es verdad que el comentario general es que aunque el número sea menor, pero sí que, por ejemplo, la calidad de los trabajos, de las tareas que presentan finalmente, pues, sí que ha aumentado. Entonces, pues, ahí vemos que, aunque ese número pueda resultar más pequeño, pero sí la implicación, pues, podemos considerar que puede ser cada vez mayor, ¿no? Percibimos que sí que hay una necesidad de apoyar a través de la tecnología educativa en los entornos presenciales ahora mismo y en los entornos de blended learning. O sea, en lo que al principio, pues, era cómo nos enfrentamos a una situación que nos ha sobrevenido, ahora es cómo podemos utilizar todo lo que hemos aprendido para una docencia que evidentemente es presencial, pero para la cual tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar y nos pueden favorecer nuestra docencia sobremanera. Pero en ese trayecto, pues, sí que creemos que es importante para que este tipo de programas también puedan tener más cabida, incentivar de alguna manera al profesorado. Al final, pues, estamos en una profesión en la que dedicamos mucha hora a muchísimas cosas y la docencia muchas veces, pues, se queda relegada a un segundo plano. Ayer, en la sesión que teníamos de la de los talleres, casi todo el mundo, por lo menos en mi taller, casi todo el mundo tenía claro que la docencia era algo, la primera de las misiones de la universidad. Entonces, porque luego después en nuestro trabajo, en nuestro día a día, no se ve esa importancia de la docencia. Entonces, igual ahí tenemos que reflexionar sobre eso. Para ello, a lo mejor, una de las vías es pensar también qué tipo de acreditaciones podemos dar al profesorado para que realmente cuente, porque al final, siendo realistas, configuramos nuestra carrera profesional de la manera que mejor se adapta y que mejor luego va a tener más repercusiones en nuestra trayectoria. Entonces, pues, cómo pensar esas acreditaciones o esos incentivos para que al final esto cuente. Por eso, pues, creemos que es fundamental que el peso de la docencia en el desarrollo profesional tenga un poco más de peso, exactamente, más que hasta la fecha, para que al final, bueno, pues, exista ese compromiso del profesorado no sea solamente, pues, bueno, pues, quiero innovar y voy a sacar tiempo de donde no lo tengo, sino que sea algo de verdad que se vea reflejado en el propósito y en la estrategia de la institución. Y, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y ahora ya podemos debatir y podemos hablar un poquito más del tema. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Como hemos dicho antes, dejamos paso a César y luego pasamos al debate. Yo creo que has tratado, mientras hacemos el cambio, un tema bastante interesante, que es la acreditación y la certificación. Estoy viendo muchas caras conocidas del estudio de Icomedo y de los grupos de discusión y en esos grupos de discusión precisamente salió este tema, ¿cómo acreditamos todo esto? Bueno, si os animáis y lo sacáis y nos vais contando cómo va. Vamos a la última experiencia de la mano de César Cáceres Taladrid, director académico del Centro de Innovación, Docente y Educación Digital de la Universidad de Juan Carlos, con la ponencia Formación en la Universidad de Juan Carlos por una comunidad universitaria más digital. Cuando quieras, César. Gracias, Cristina. Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por darme este espacio para contaros este plan de formación que en nuestra universidad el PAS tenía un plan de formación clarísimo, pero el PDI era un plan de formación desdibujado. Siempre eran como formaciones muy aisladas de distintos vicerectorados, de distintas iniciativas. Nosotros, desde el vicerectorado de transformación y educación digital, pues impulsábamos las acciones de formación en digitalización, pero no estaba muy concretado en un plan concreto. Y luego ya he sacado el tema de estudiantes porque también es una formación que muchas veces nos olvidamos de ella. Y bueno, hemos ido dando pasitos en ese camino también. En mayo de 2019 lo que hicimos fue hacer una encuesta de detección de necesidades y los usos de nuevas tecnologías pues fue una de las necesidades más demandadas por el profesorado de nuestra universidad. Entre otras muchas, como veis ahí, pero bueno, fue de las más demandadas. En esa encuesta que comentaba ahora Cristina de Discompedu con el JRC, que era una herramienta de autopercepción de las competencias digitales, en nuestra universidad la respondieron 200, además 200 clavados, 200 docentes de las cinco áreas de conocimiento y la nota media, sacando ahí un poco como pudimos, nota media sobre seis puntos era de 3,3. Es decir, ellos se valoraban, cada uno a sí mismo, sobre un 5,5 más o menos, sobre 10. Esto era, ahora tendríamos que hacer la de después, ¿no? De haber hecho las acciones formativas, ¿no? Pero bueno, entonces planteamos ese plan de formación, pero en lugar de basarnos aquí un poco a diferencia de como mis dos compañeros que me precedían, en el Discompedu, en el Caramelito que todos conocemos, lo que se hizo fue trabajar un marco de competencial propio, ¿no? Entonces, porque el Discompedu yo cuando lo presentaba decía, no, pero eso son competencias digitales, ¿no? Y queremos que abarque más, que abarque otros aspectos, no solo lo digital, ¿no? Y es verdad que el Discompedu se centra en lo digital, pero es verdad que toca otras muchas cosas, pero bueno. Entonces se hizo un marco competencial en noviembre de 2020 que luego dio paso al plan de formación. Entonces ese marco competencial tenía seis áreas, pues como las seis del Caramelito, pero estas son distintas. Un área focalizada en la docencia, otro en la investigación, innovación y transferencia de conocimiento, otro en la gestión, que son las tres áreas del PDI típicas, luego el área cuatro de digitalización, luego la parte de internacionalización, cursos de idiomas, etcétera, y la última, la parte de ODS y universidad. Y dentro de cada una de ellas, pues se definieron unas competencias generales. Y luego dentro de estas competencias generales, bueno, aquí veis por ejemplo las del área cuatro de digitalización, que es la que nos compete aquí, pues creación de contenidos, comunicación y colaboración digital, gestión y uso de programas informáticos aplicados, seguridad digital, gestión digital. Esas son las competencias que se definieron. Y cada una de esas competencias, pues se describía y se llevaban unos resultados de aprendizaje. Este marco competencial es bastante completo, se trabajó durante esos meses de confinamiento tan divertidos. En paralelo, y esto dio lugar al primer plan de formación del PDI 2021, que se propusieron 92 cursos. Como veis, la mayoría de ellos, 30, estaban en ese área de digitalización. y se plantearon siguiendo una serie de itineros de formación. La parte del itinario personal de formación, que la idea nuestra era hacerlo, pues como ha presentado ahora Vanessa, con objetos de aprendizaje y que cada uno se diseñe su propio aprendizaje, estamos todavía en ello. No lo hemos conseguido todavía porque seguimos teniendo una estructura muy de, el profesor quiere cursos presenciales y que empiecen en una fecha y acaban en una fecha y todavía no entienden, a ver, los profesores, digamos, determinadas personas dicen que eso tiene que ser así, cuando luego los profesores lo que realmente demandamos es esa flexibilidad de poder hacerlo cuando me mide la gana y luego ya, acréditame o dame, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso. Y luego lo que sí llevamos muchos años, porque eso sí que llevamos trabajándolo desde hace muchos años, es en los itinerarios de formación para la enseñanza online y semipresencial. Por eso sí, todos nuestros profesores que dan en titulaciones semipresenciales y online tienen una obligación de realizar determinados cursos, eso desde hace muchísimos años. Y luego lo que sí introdujimos fue un itinerario para el profesor Nobel, que eso sí vimos necesario, determinados cursos que eran necesarios para esos profesores nuevos que iban incorporándose a la universidad y que llegaban un poco ahí a ciegas. Y ese itinerario también es importante establecerlo. Estos serían, por ejemplo, los cursos del área 4. Entonces veis, pues uno introduce unas herramientas digitales, que era el básico, por decirlo así, que introduce a todas las herramientas digitales que hay en la universidad. Este, por ejemplo, es uno de los que tiene que hacer el profesor Nobel. Y luego ya, por ejemplo, un bloque de cursos sobre uso de Moodle, que son todos estos. Luego, temas de videoconferencia, temas de Teams, OneDrive, publicación de vídeo, herramientas interactivas, uso de podcast. Y luego estaban todos los cursos de ofimática. Los cursos de ofimática, estos, antes los impartíamos por otro lado, no se impartían tanto. Y, por ejemplo, estos los hemos ido reduciendo progresivamente, porque se ha visto que hay algunos, pues que, si tú pones un Excel y Excel avanzado, todos los profesores van a ir al avanzado, porque piensan que el básico es demasiado básico para ellos, ¿no? Entonces, pues los hemos fusionado, por decirlo así, en la siguiente edición. Bueno, estos son los cursos. En cuanto a resultados, estos son los resultados de este curso pasado. El total de profesorado en plantilla el año pasado era de 2.615 profesores. Al final de los 92 se ofertaron 67, porque ahí, claro, ya sabéis que las primeras veces que impartes cursos, pues tú piensas que vas a llegar a muchos, luego la situación del día a día te va poniendo en tu sitio, pero nos ofertaron 67 de los 92, que no está mal, y con 3.800 plazas. Se solicitaron, recibimos 5.400 solicitudes y se admitieron 3.400 personas, solicitudes, perdón. Fijaos que aquí es curioso que de todos los admitidos, los aptos, es decir, los que finalizaron el curso y lo aprobaron, porque hay una evaluación siempre al final de cada curso, son 2.339, o sea, casi 2.000, son más de 2.300 profes en ese año, perdón, no profes, aptos en cursos, que es como un tercio del profesorado se cayó, se cayó, obvio, porque suspendió la evaluación, que eso no suele pasar, porque las evaluaciones realmente en que hace el curso normalmente lo sigue, normalmente porque abandonan el curso, o no se presentan al curso, o lo dejan, o no lo entregan a tiempo, etc. Ese tercio habría que ver, y esto es una cosa que tendremos que plantearnos, como intentar mejorar esas cifras de abandono en el profesorado. Y luego, eso sí, estudias y son profesores únicos, que es un 70% de nuestro profesorado ha recibido un curso, más de 1.800 profes ha recibido un curso el año pasado. Este año se han reformado tanto el marco competencial como el plan de formación. El marco competencial lo que hemos hecho es introducir una nueva área de soft skills en temas de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo como competencias. Y, si os fijáis, hemos reducido el número de cursos de digitalización, sobre todo en esos que hemos comentado, hemos fusionado algunos cursos que veíamos que tenían ciertas duplicidades. se ha aumentado en otras áreas y se ha creado este nuevo área. Al final, este año, tenemos un total de 97 cursos. Fijaos también que otro cambio que hemos introducido es que el plan de formación es bianual. De ser anual, como he dicho, vamos a plantearlo con un más largo recorrido porque ya, primero, ya hemos tenido un feedback y sabemos más o menos en qué podemos mejorar. Vamos a plantear uno bianual, aunque cualquier cambio podemos introducirlo por el camino. Luego, en cuanto al tema de estudiantes, los estudiantes sí que recibían una serie de cursos de ofimática, una serie de cursos de aula virtual. El año pasado se formaron 266 estudiantes en cursos Moodle. Aquí, fundamentalmente, son los estudiantes semi-presenciales los que más lo demandan, los estudiantes online. Los estudiantes presenciales ya piensan que, aunque van a utilizar el aula virtual, pero llegan a la universidad pensando que eso no va con ellos. Y luego, si tenemos también la iniciativa de Mochila Digital, que he preferido no contarla aquí porque he visto que luego Carlos de Galdo Clos tiene una sesión que va a hablar de ella, entonces, hemos preferido dejarlo al margen. También me gustaría, que no lo he incluido en la presentación, comentar el grupo, un grupo de apoyo que hubo entre profesorado a raíz de la pandemia, sí que hubo, creamos un grupo de apoyo en Moodle para que entre, de apoyo entre iguales de profesorado y nos hemos dado entre los docentes y estaba también soportado por el centro en el que también nosotros respondíamos un poco a todas las dudas que tenían, pero también entre los propios docentes y entre un grupo de expertos que recogimos iban dando esa formación informal y resolución de dudas y eso lo hemos ido manteniendo. Ahora los estamos reencaminando después de la pandemia, pero también se mantiene. Y por mi parte, nada más, muchas gracias por vuestra atención y ahora ya comenzamos cuando quiera, Cristina, el debate. Genial, César. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, no sé si hay alguna pregunta, tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario. No. Bueno, pues tenemos nosotros algunos, yo tengo alguna pregunta, aparte de las que tenía preparadas. Entiendo que ninguna de las tres experiencias es obligatoria la formación, solo los docentes que imparten en formación a distancia, ¿no? En el caso de... Sí. Y en vuestro caso... Ponte el micro. Ay, sí. No, en nuestro caso tampoco, tampoco obligatorio. Cada uno puede acceder dependiendo de sus necesidades. Lo que sí que es verdad que este año hemos incluido que, bueno, pues dentro de lo que es el plan de calidad también de la universidad para los departamentos sí que tienen que cumplir una serie de criterios y uno de esos criterios va a ser que un tanto por ciento de su profesorado esté formado también en este área. Pero eso lo hemos incluido este año. En los años anteriores simplemente los que... Quien quería hacer eso. Vale, al final. No, y efectivamente nosotros, por ejemplo, en las titulaciones sin y presenciales que sí que llevamos desde el 2003 con titulaciones online exigimos, tenemos un procedimiento de calidad que exigimos a los docentes que van a impartir titulaciones online esa formación en los campos típicos de gestión de Moodle, docencia online, tutorización online, uso de videoconferencia, etcétera. Y eso sí es obligatorio. Vale. Jesús, ¿quieres comentar alguna cuestión que como está en la videoconferencia? Sí, bueno, no. Simplemente en la misma línea, ¿no? Dentro del plan de formación de la ULBGC pues los cursos son voluntarios, ¿no? Es verdad que con la llegada de la pandemia y el confinamiento pues la demanda de este tipo de cursos pues ha aumentado y yo creo que un poco se ha mantenido esa demanda, ¿no? O sea, el interés por este tipo de cursos, pero sí que son voluntarios. Gracias, Jesús. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Que la avanzaba Vanessa antes y es que si lo habéis tratado en otras mesas que ayer no puede estar, perdonadme, comentabas que justo después de la pandemia ha habido como un bajón, ¿no? O interés en estos programas formativos. ¿Ha pasado lo mismo o ha ido un poco diferente? No, yo creo que ha crecido porque es verdad que el plan de formación lo que decía antes, antes teníamos la formación como muy desigregada, iban saliendo acciones formativas paulatinamente y ahora al estructurarla más como que le hemos dado más visibilidad a la formación. Entonces el profesorado lo ha acogido con mucho ímpetu y sí que hemos tenido pues eso, un porcentaje muy alto de profesores que estaban esperando una serie de cursos porque antes sí teníamos cursos pero ya digo como más esporádicos y ahora como como que todos los meses hay un porrón de cursos como veis es una acción formativa de casi 100 cursos que es muy alta. Entonces sí que tenemos una demanda bastante alta ahora mismo. Creo que hay una pregunta online no sé Maribel Maribel supongo si quieres participar ¿No? Bueno pues hay otra cuestión que os quería preguntar porque aquí estamos hablando de planes formativos pero además de los planes formativos si lleváis a cabo alguna otra estrategia para el desarrollo de las competencias digitales no sé grupos de investigación marca a nivel institucional o algún proyecto concreto ¿Tenéis sal? Sí Nosotros por ejemplo dentro de ese plan de ese plan FIDO que es el que comentaba que es el que porque nosotros tenemos la parte de tecnología pero digamos que la formación está dentro de de la unidad de calidad en nuestra estructura en nuestro organigrama y dentro de ese plan FIDO de innovación y docente pues sí que hay distintas otras iniciativas como por ejemplo proyectos de innovación que muchas veces muchos de ellos tienen tienen que ver también con el ámbito de la tecnología educativa equipos docentes que se forman también para formarse muchas veces piden nuestro apoyo para formarse también dentro de este ámbito formación dentro de centros y de programas pero eso salen a a raíz de iniciativas pues de eso de centros de departamentos y de profesorado individualmente que sí que demanda ese tipo de formación pero ya a lo mejor más adaptada no de una manera tan general porque nosotros intentamos pues que sea para todo el profesorado pero ya específicamente en cada área es verdad que tienen necesidades muy específicas entonces desde ahí pues surgen también distintos proyectos distintos equipos docentes que además los equipos docentes son están muy bien configurados porque también hay noveles y personas y mentores entonces pues se elaboran planes formativos para también poder formarse dentro de ese equipo en un centro en una facultad o en un y son también en este sentido son muy interesantes y muchos de ellos se relacionan también con el uso de la tecnología educativa Sí y nosotros tenemos igual que los grupos de innovación docente los proyectos de innovación educativa luego también dentro del hemos tirado por ejemplo de los de los profesores que tienen docentia excelente que tienen un nivel de docentia excelente hemos formado con ellos grupos consultivos ellos elegían en qué grupo consultivo querían estar si en el de calidad o en el de formación o en el de innovación y con esos grupos consultivos que son como grupos de expertos por decirlo así hemos hemos tirado de ellos para determinar las acciones me ha interesado mucho lo que ha comentado Vanessa por ejemplo porque eso que digo yo que no tenemos ahora mismo que es como la realización de los cursos abiertos sin fechas ahí tenemos nosotros el problema de la evaluación porque dices a ver cómo evalúo yo eso porque ahora mismo tienes fechas cerradas sabes que te van a llegar las evaluaciones en este momento pones ahí a tu equipo a trabajar a evaluar a las tareas de los docentes durante esas fechas no durante todo el año durante todo el año es imposible que estemos continuamente porque puede llegar a un volumen grande y a ver cómo atiendes eso durante todo el año a lo mejor tirar como decís como tenéis vosotros los tutores a lo mejor podemos tirar de esos grupos consultivos o de los mentores que también tenemos un programa de mentoring o sea que me parece una solución bastante interesante y podemos a lo mejor tirar por ahí Jesús ¿quieres añadir algo a esta cuestión? Sí bueno sí en la Universidad de Las Palmas además del plan de formación están los proyectos de innovación educativa que realizan los grupos de innovación reconocidos por la universidad pero sobre todo después tenemos un evento durante una semana que es la semana de la innovación educativa durante esta semana los tres primeros días se presentan los resultados de estos proyectos permite dar visibilidad a esos resultados se presentan charlas de externo y después los dos últimos días organizamos un congreso de innovación educativa que llevamos celebrando desde hace nueve años esta es la novena edición y que bueno tiene un ámbito iberoamericano en el que participan posponentes de de múltiples países ¿no? esto la verdad que es un escaparate y es la fuente de entrada ¿no? para nuevas ideas nueva nuevo desarrollo yo quisiera también destacar dentro del plan de formación y con la experiencia que tenemos con el experto no solo el interés de los cursos ¿no? de los contenidos que se desarrollan en los cursos sino el potencial de que los docentes actuales de nuestra universidad vean a estos profesores del experto que imparten docencia de una forma distinta o sea por ejemplo lo notamos mucho en profesores que están dentro del plan de formación de ámbito como ciencias jurídicas que tradicionalmente son clases muy expositivas y ven el potencial de impartir docencia de una forma diferente trabajando en grupitos con metodologías activas y y y y el hecho de ver a alguien impartiendo esa esa docencia quizás tiene un gran valor no solo los contenidos que se dan en la formación sino ver docentes impartiendo docencia de una forma diferente ¿no? Sí Muchas gracias Jesús y tengo dos últimas dudas que creo que vamos bien de tiempo ¿no? Daniel una por un lado dentro de o sea por un lado que feedback tenéis del profesorado es decir si tenéis encuestas de satisfacción que supongo que sí y que feedback os ha dado el profesorado de estos planes formativos y después estamos hablando de un conjunto de cursos si tenéis identificada algún área competencial algún algún tipo de contenido que veis que es más complicado es decir aquí estamos hablando de una nivelación una serie de niveles en el marco de DICOMEDU pero encontráis que hay alguna de las áreas no acaba de entenderse bien o que el profesorado es un poquito se resiste un poquito más os lanzo las dos preguntas quien quiera yo voy a empezar por el final porque en esto de qué área se le resiste más no te sé decir sí que normalmente pues las que tienen más carga de trabajo son las que nosotros como lo tenemos por ahora sí que más o menos pues se puede pueden saber cuáles son las que más carga de trabajo necesitan pero lo que sí nos hemos dado cuenta el programa es un programa pues son modular en cualquier momento pueden acceder a cualquier objeto pero tenemos seguimos teniendo el concepto de ser muy ordenados entonces por ejemplo en el módulo 1 que es el módulo de diseño es donde tenemos más participantes y comienzan por el 1-1-1 y después van al 1-1-2 lo normal luego hay otra gente pero sí que es verdad que se nota que ahí en ese módulo es donde hay más más participantes en el segundo un poquito menos en el tercero un poquito menos y en el cuarto un poquito menos que es el de evaluación entonces sí que es verdad que es un poco que tenemos ese concepto todavía yo creo que en nuestra mente pues la formación es muy lineal y entonces hasta que nos rompamos un poquito también ese concepto de que todo sea tan lineal y de esto de los itinerarios que cada uno se configure eso es un poquito lo disruptivo y lo que hay que que un poco quizá trasladar porque es verdad que sea esa formación así tan lineal es lo que ahora yo veo que suelen que suelen hacer ¿no? ¿César? Nosotros todavía no sí que tenemos encuestas de satisfacción y vamos evaluando acción formativa a acción formativa ¿no? y tenemos y hemos para hacer el nuevo plan por ejemplo pues se ha tenido en cuenta ese feedback pero no es verdad que no os falta yo creo que no no lo hemos hecho así una evaluación del plan de formación en su conjunto ¿no? y yo creo que eso sería interesante hacerlo y en cuanto a las dificultades de un área más o de otra no hemos detectado grandes diferencias en distintas competencias ¿no? también depende mucho del bagaje o sea de lo que cada profe lleve detrás ¿no? hay cursos que hay profesores que lo realizan fácilmente o les resultan relativamente fácil y se apuntan bastantes a unos yo creo que está bastante equilibrado el número de docentes que se apuntan a los cursos la dificultad yo creo que depende más de cada uno ¿no? Jesús Sí bueno respecto a cuestionarios sí que pasamos cuestionarios los hemos modificado recientemente en el sentido de que no solo son valoraciones numéricas sino preguntas abiertas ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿qué es lo que menos te ha gustado? o sea intentar un poco detectar aquellos aspectos que los usuarios del plan de formación pues quieren quieren comentar a la organización respecto a lo más difícil o sea yo creo que un poco en la línea de lo que comentaba Vanessa yo creo que cada docente tiene unas necesidades ¿no? identificar cuál es el curso que cubre esas necesidades quizás es lo complejo ¿no? muchas veces se apunta en algún curso que a lo mejor pues no no es exactamente lo que estaba buscando y entonces bueno pues el aprovechamiento no es tan tan óptimo ¿no? pero sobre todo el poder guiar ¿no? dentro de la oferta formativa cuáles son los cursos que más se adaptan al nivel que pueden tener esos docentes que sean competencias digitales y bueno y el que más digamos más rendimiento va a tener en su formación muchísimas gracias Jesús pues yo creo que podemos ir terminando mil gracias por compartir con nosotros estas experiencias seguro que después en el café podemos compartir muchas más experiencias de las otras universidades con estos planes formativos tan maravillosos y que hacemos con tanto cariño aunque luego encajen bien ¿no? o bueno nos gustaría que encajase de manera excelente pero bueno nos sale a veces como queremos ¿no? muchísimas gracias y nada a seguir